¡Saludos Corillo! Hoy nos encontramos de camino al pueblo de Guaynabo a ver unos interiores remodelados en el área de Parkville. Sean bienvenidos a Cada Casa Tiene Su Novio, donde semana tras semana estaré visitando propiedades en Puerto Rico para que puedas tener la tuya. Si quieres saber cómo ayudarnos, asegúrate que le diste suscribir para que te avisen cuando salga un nuevo video. Así que, ¡acompáñanos! Y nos encontramos en el pueblo de Guaynabo a ver esta hermosa propiedad que ve de frente en el área de Parkville. Estamos viendo esta propiedad que ha sido recién remodelada, así que va a haber algunos detalles, maybe, que no estén exactos, pero acompáñanos a ver esta propiedad. Si usted tiene una propiedad que es dueño e interesa que nosotros la veamos, nos puede escribir a produccionpr2020.gmail.com O nos puede escribir en Messenger o en los comentarios en YouTube. Vamos a llamar a un corredor que nos ha enviado el punto de GPS para que nosotros visitemos esta propiedad. Vamos a llamar por aquí, acompáñenme hasta el final. En Mínico, para que sepan, ¿verdad? Tenga un brief, que esta casa fue remodelada, así que vamos a ver los detalles adentro. Todo está nuevo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hola, saludos. Harold de Cada Casa tiene su novio para ver la casa. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Michael Poma. Pasa por acá. Tenemos una casa recién remodelada, todavía estamos haciendo sus terminaciones. Y me gustaría presentársela para que tu público conozca de lo que es una propiedad en el área de Parvin de Guaynabo. Primeramente, estamos en un área sumamente privilegiada. Estamos en el centro de Guaynabo. Tenemos hacia allá la panadería de la Esmeralda y todo lo que es el entablado. Y para este lado tenemos las organizaciones como Bucaré y Alto Apolo. Lo que hace especial a esta propiedad es que no solamente está una de las organizaciones más privilegiadas y que llevan mucho más tiempo en Puerto Rico, sino que la remodelación que se hizo con ella la hace especial. Como pueden ver, tenemos acá una isla y se hizo todo open space. La sala nada más mide 22 pies por 30 pies y el área de cocina estamos hablando de 14 pies por 16 pies. O sea que le da facilidad y frescura a la casa. Y todo con los últimos muebles tipo europeo que están ahora mismo de moda. Puedes ver que es tipo madera, con su tope tipo desimilando granito. ¡Suscríbete al canal! La casa cuenta con un baño de servicio, medio baño aquí, y un área de family para poner su televisor o recibir a la visita. Tenemos una mega marquesina que vamos a ver luego, pero me gustaría mostrarte los cuartos y los baños, que es lo más especial. Podríamos ver brevemente aquí, antes de pasar a los puestos, la parte de la... Tenemos aquí un pantry y un closet y un baño que todavía estamos en terminación, que es el baño de la visita. Y lo puedes ver, baño regular, solamente medio baño. Medio baño. Aquí entonces tenemos como un pequeño closet. Este es un closet y este es un pantry, porque aquí va en Londres. Para las personas que no sepan qué es un pantry, explícale en... Un pantry es la que está cerca de la cocina, que extiende todo tu almacenaje de la cocina. Como un tipo de harina, aceite grande, y estás cocinando, pues tú guardas todo esto aquí. O se puede usar también como segundo closet, pero realmente tenemos varios closers en la casa. Ah, excelente. Entonces, ya vimos parte de la cocina, me gustaría ver también los gabinetes, pero entonces detrás de ti tenemos entonces lo que viene siendo sala y comedor. Esta sala y comedor, como te expliqué, tiene 22 pies por 20 pies, completo del área. O sea, es un área bien amplia para tú poner tu salita allí, televisor y comedor aquí. Me dijiste que quieres ver los gabinetes. Los gabinetes, exacto, están hermosos. Estos son gabinetes con simulación de madera, que es el último, el tipo de polmica europea que se está utilizando ahora mismo. Aquí se utilizó madera teal negra y aquí se usó lo que es un tipo wash. Entonces, veo la nevera detrás, ¿eso se queda? ¿Todo se queda aquí? Todo está incluido. ¡Wow! La propiedad, la... Esta propiedad la tiene, la estaba remodelando Soha Investments junto a Structural Solutions. Y cuando yo los consigo, tengo una clienta que está interesada en una casa de inmediato, para que vayas mirando la nevera mientras. Este, y cuando traigo a la clienta, ella está interesada en hacerle unos upgrades a la propiedad. Y entonces llegaron a un acuerdo de hacer todos estos upgrades y que estuvieran listas para... ¡Wow! Se ve que obviamente es completamente nuevo. No, todo esto es nuevo. La casa estaba en el hueso. Cuando se cogió originalmente eran paredes y sencillamente... ¡Wow! Mira todavía tiene el fondo. No, tiene el fondo todavía. Así le coge, tiene todos los plastiquitos. Vamos a verla de abajo por aquí también. ¡Wow! Y cuando se llega al acuerdo, se llega al acuerdo de hacerle el rediseño de la propiedad. Yo tuve la oportunidad de ser parte de uno de los baños que tú vas a ver. ¡Ah! Lo queremos ver, nos deja saber cuál fue. Baño regular. Este no estuve yo para que esto es parte de Soha con la clienta. Es un baño completo. Simulación de mármol, piedra y madera. Que es el estilo que se utilizó, metales con maderas y piedras. ¡Wow! Entonces este es un baño ya completo. Este es un baño completo. Y este es el de la visita. Entonces tenemos tres cuartos. Un cuartito pequeño de visita cuando viene alguien de última hora, que es 10x10, para tener una camita, algo sencillo. Un cuarto bastante grande, que es el que está detrás de ti, que es de 16x14. Entonces este cuarto también tiene su lámpara, que veo que es moderna y también veo que tiene ventanas de seguridad. Todas las ventanas de propiedad, al frente son de seguridad doble, con el que está el doble en milk y a los lados para que entre la luz. Pues la clienta decidió que quería que la propiedad tuviera las ventanas con el slide. Entonces este es el closetcito, está bien módico. No, es bastante profundo. Si mira a ver, tiene tres pies de profundidad y tiene alrededor de seis pies de largo, porque entra hasta aquí adentro. Lo que hace es bien cómodo. El cuarto es pequeño, pero como te dije, es un cuarto para visitas. Es una casa que tiene cuatro cuartos. Este es el intermedio. Este es mucho más amplio. Este es un cuarto de 16x14, que tiene su boqui closet. Ya empezamos a ver las cosas extraordinarias. En esta área de welcome closet que se está terminando, el welcome closet tiene un espacio de cinco pies por diez pies. Está excelente, me gusta. Y entonces mantiene el diseño de las lámparas en todos los cuartos del limón. En todos los cuartos se mantuvo el mismo diseño que la clienta escogió. Este es un tipo moderno, o sea, ardejo moderno. El único lado donde va a haber una lámparas diferente es en el baño principal. Y tenemos acá un Junior Master. Ah, María. El Junior Master mide veinte por veintiocho. ¡Wow! Bien amplio. Este, y tiene también su... ¿Caberá cómodamente una camaquín aquí? ¡Caberá cómodamente una camaquín aquí! ¡Caberá! Esto seguro. Y tiene un tremendo buquín closet, pero ya tú puedes ver que estamos hablando de seis pies por nueve pies. ¡Excelente! Está súper cómodo. El Junior Master. Mr. Esté muyol. 分alá. Esté muyol. Está muyol. Esté muyol. Esté muyol. Esté muyol. Esté muyol. Esté muyol. Esté muyol. Vamos ahora a la sorpresa, o mejor te muestro el cuarto primero y después el baño, porque tenemos otro baño acá, similar al anterior, que es piedra, madera y metales. Gracias por ver el video. Pero, este te lo voy a tapar, porque te lo voy a mostrar a lo último. ¿Ese es el que tú diseñaste? Este es el que yo participé, la clienta nos dio una idea, ella ya tenía una foto, se hizo un diseño similar y Soha la ejecutó. Excelente, excelente. Vamos a esperar al final para ver ese baño más que se diseñó. 28 pies por 22 pies, es más grande que el anterior, es por dos pies. Wow. Prácticamente, el mismo largo, pero tiene dos pies, como te puede dar cuenta, que el otro. Y lo más importante, no tiene un walking closet, tiene un doble. Estos son los que le llaman barn doors, ¿verdad? El doble es más alto. Tienes aproximadamente siete pies para allá por seis pies y lo mismo para acá, sin contar el medio. Oye, este diseño, que lo he visto ya como que en varias casas, se están utilizando mucho, se llaman barn doors. Barn doors, correcto. Son muy modernos, me gustan mucho. Y lo bueno es que son cómodos, porque tú nada más le haces así el lighting, son propiedades modernas y ella misma baja y cierra, no tiene que estar cerrándolas. Wow. Bueno, ahora vamos a ver que este máster tiene un área de oficina, porque todo de ahí para acá es el máster. Y este máster tiene un área de oficina. que es alrededor de nueve pies por doce pies. O sea, que ella puede trabajar directamente aquí si está de noche. Se puede usar cómodamente en una oficina, me gusta. Es correcto. Y aquí tenemos otro barn door que nos lleva a la sorpresa de la propiedad. Ay, qué hermosura, Dios mío, me encanta. Wow. Este baño completo es el baño que se diseñó, que la clienta tenía una idea específica y su ala pudo ejecutar. Yo participé con los dibujos que había que hacer para conseguir que tuviéramos el tipo de diseño que ella quería, hasta que ella dijo que ese es el correcto y ellos ejecutaron. Puedes ver que tiene una bañera. Principalmente, más o menos, cuál fue tu aportación, para que la gente sepa, Michael. ¿Perdón? ¿Tu aportación de este baño? ¿En cuanto a diseño? Sí. Participación. Participación total entre todo el mundo. Todos participamos. La gente trae una idea, yo la pudo hacer en dibujos o ala ejecutó. Ellos la cambiaron porque teníamos diferentes... Ustedes son un dream team. Exactamente. Este baño romano, que es el que se está utilizando ahora mismo, es un baño excelente. O sea, cuando las personas quieren una bañera, pues en vez de estar en una bañera peligrosa, aquí esto se siente, entonces deslizas y ya. Y a la vez tienes aquí la ducha, el área de ducha que está en el mismo área, para que toda el área que se moje, directamente por el declive, el agua se va y queda seca la propiedad. Es tipo... Me encanta. Me encanta. Es griego, romano, ese estilo normal, pero mantiene el estilo moderno que quería la clienta. Oye, me llama mucho la atención, Michael, porque ustedes decidieron en este particular darle más espacio a la ducha, cuando generalmente la gente no le da espacio a la ducha, al espacio de bañarse. Eso fue una de las prioridades de la clienta, tener estaria, porque ella tenía un sueño de tener una ducha con una bañera romana grande. Ella no le importaba estaria, ella no le importaba el vanity. Me dice, el vanity lo pongo en el walk-in closet, yo lo que quiero es un baño grande. Este es un baño de 12x12, tiene 12 pies por 12 pies. Me gusta el twist que le dieron, de verdad que sí. Gracias. Y por aquí vamos a seguir para que podamos ver por fuera. La marquesina todavía está terminando, porque la clienta quiere escoger una losa específica. El piso es lo único, no está terminado. Pues mira, otra de las cosas que te estaba diciendo es que además de ese baño, tiene esta propiedad, tiene una peculiaridad bien importante, especialmente en Puerto Rico que hace tanto calor. Número uno, siempre aquí hay problema de parking. Tenemos una marquesina para cuatro carros a la misma vez. Pero si la miras de aquí abajo, además de que las columnas son de 24 pulgadas cada una, por 24 en concreto armado, y tiene 12 columnas en total desde aquí hasta allá, puedes ver lo alto que es. Estamos hablando que hasta arriba por fuera son casi 20 pies, y el chilling real es 18 pies de altura. ¿Cuál es el beneficio de eso? Número uno, el calor. Número dos, que hace una trampa de aire y nos trae todo el aire completo de afuera hacia la casa y refresca la casa. También es con un portón de los modernos nuevos y con un sistema Leaf Master. O sea, esta propiedad realmente es una propiedad que inició en el hueso, que no tenía nada, y se convirtió en una propiedad de aproximadamente 400 mil dólares. ¿Qué es lo que vale una propiedad en esta área si está remodelada como esta? Y mientras vamos viendo el patio, ¿nos podrías decir más o menos qué lugares hay cerca que la persona Leaf Master sepa que realmente está bien ubicado? Bueno, además de todos los restaurantes, tenemos para allá los callejeros, los sacos callejeros. Tenemos el sake sushi, que está allí mismo al lado de Apolo. Y para el área de aquí tenemos la esmeralda, y tenemos lo más importante, el mall de Guaynabo. Los cines, el mall de Guaynabo, están literalmente en línea recta a 8 minutos. ¿Qué es lo que vale una propiedad en línea recta a 8 minutos? ¡Wow! Estamos muy cerca. De aquí vas en línea recta completo y vas a mirar a la izquierda, todo el mundo que... Y lo que es la Martínez Nadal, el pueblo de Guaynabo. Tienes también el entablado cerca. O sea, es un área que está tan bien posicionada, y que es un área tan importante, por su legado cultural que tiene Guaynabo. O sea, Guaynabo siempre se ha destacado por ser una ciudad de mucha clase, y una ciudad que es limpia. O sea, que... Tú puedes ver el tipo de propiedad, y de hecho, de las propiedades, cada vez que se saca una propiedad en Guaynabo, son propiedades que se van en uno o dos días. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta vivir aquí, se sienten seguros, se sienten tranquilos, están en un área que es familiar, pero a la misma vez está accesible a San Juan, está accesible a Caguas, a Bayamón. O sea, de aquí tú llegas a todas partes. Vivir en Guaynabo, y vivir en este tipo de propiedad, se puede lograr. Si ustedes, un cliente tuyo, ve una propiedad que está en el hueso, que parece que está horrible, mire esta casa. Esta casa originalmente estaba en el hueso, solamente no había ventanas, no había paredes, no había baños, no había nada. De ahí se recreó completo, como si fuera una casa nueva. Y esa es una alternativa que se le puede dar a los clientes hoy en día, que están buscando casas nuevas y no consiguen, o que quieren una ya remodelada y la van a sobrepagar. Aquí la clienta realmente llegó a una buena transacción, porque no sobrepagó el diseño del inversionista, sino que entre ella y el inversionista llegaron a una transacción que fue factible para ambas personas. La clienta consiguió una propiedad que está a su gusto completa, porque ella escogió las losas, escogió el tipo de formica, la madera, todo. Y a la misma vez, pagó lo que realmente vale la propiedad. Esta propiedad se terminó en solamente tres meses. ¡Wow! Luego te voy a enviar fotos para que veas cómo era. ¿Para que fue un proceso de flipping? Fue un proceso de flipping sumamente rápido. Y eso es algo que me gustaría que los clientes aprendan. No busque una casa nueva y la sobrepague, porque todo el mundo la va a tirar de esa casa. Cuando usted es una casita vieja, pregunte para alguno de los programas que tienen de gobierno, como el 203K o un home remodeling, que lo va a ayudar a usted mismo, con su propio dinero, a flipear la casa. Excelente. O, si hay un flipper y tiene una propiedad que está en camino, que la está haciendo, vaya, haga una oferta, porque es más fácil para flipper ya tener cash flow. Ok, entonces, para hablar un poquito de la casa, atrás teníamos entonces el gazebo. El gazebo. Es la que vi que, pues, ya está en proceso de... Este gazebo, hay que tener una piscina eventualmente y un muro de contención. La propiedad, todo esto se va a hacer como un jardín completo, o sea, tipo carretera para poder hacer dos carros más acá cuando venga visita y entrar por la parte de atrás. Y lo más importante, la casa tiene 2.785 pies cuadrados de living area. No estoy hablando de las áreas afuera ni la marquesina. Estoy hablando solamente de donde estuvimos adentro. Guau, y esto acá, por eso que lo mencionas. Esto no está... Esto no está costando esto, porque la casa tiene 700 metros cuadrados en total. Increíble. En Guaynabo. En un lugar que no hay tanto estacionamiento, tener tanto espacio es un privilegio. Bueno, si miras bien, tienes cuatro allá, puedes poner dos carros acá eventualmente y de aquí a aquí, si viene la visita, uno, dos, tres carros más. O sea, que tienes un carpool de alrededor de 10 carros. Guau. Oye, Michael, de verdad que esta remodelación les quedó espectacular. Yo no sé cuánta experiencia ustedes tienen en esto, pero se ve como lucieron muy bien. Me gustó lo que es el baño y esta cocina hermosa que ustedes trabajaron. Así que te pregunto, una persona interesada, ¿cuál podría ser el costo de esta casa? Bueno, esta casa aproximadamente se le invirtieron 125 mil dólares para convertirla. Recuerda que la casa que era originalmente no era una casa tan cara y se llevó un préstamo de 400 mil dólares, que es lo que vale la propiedad. Porque recuerda, es bien importante que las propiedades se mantengan al margen de las comparables. O sea, tú no te puedes pasar porque luego entonces no la puedes revender. Y si tú quieres tener una buena inversión que siga subiendo, debes mantenerte al margen. Esta propiedad está exactamente en el margen porque el margen de aquí es de 380 mil hasta 490 mil en el área de Parville. Si es Parville Norte, que es interior, es un poquito más. O sea, que ese sería el costo ahora mismo. Ese es el costo ahora mismo de la propiedad. De hecho, la propiedad tiene su dueña ya desde el principio de que empezamos y el costo que ha acordado fue de 400 mil dólares. Excelente. Lo más importante de esto que yo te puedo decir es es el gozo que uno saca cuando tú coges una casa toda hecha canto, que no tiene ventana, que está sucia, que tiene comején y tú empiezas a virarla completa, a romper paredes y a crear algo de nuevo. O sea, es como, realmente es un arte, pero un arte que a mí me gusta. Me gusta ver una casa y yo me siento orgulloso de haber sido parte de que Sua me diera la oportunidad de trabajar con ellos y la clienta. Y realmente, para mí es totalmente deleitable ver cómo tú conviertes esto, que si yo te lo llego a mostrar en una foto, era horrible, no estaba, era cerrado aquí, una pared acá, parecía que tú no querías ni entrar, a lo que tú ves ahora, que es toda esta cocina, una cocina open, donde tú te imaginas ya tus amigos viendo las películas allí, tomándose un vinito, un café, con quesito, traer acá a tu familia, comer y compartir. O sea, ya esto es un hogar, esto se convirtió realmente en un hogar y esa es parte de la experiencia a la cual yo le saco mucho gusto y mucho provecho porque me parece muy entretenido. Porque en Antillana Properties cada casa tiene su novio.